Música Mediante la extracción de ADN o ARN, el laboratorio realiza diagnóstico molecular de enfermedades en plantas y animales, incluyendo virus, bacterias y hongos. Se da la caracterización molecular de cultivos y animales de importancia económica. También la caracterización molecular de microorganismos. Asimismo, apoya programas de mejoramiento genético que desarrolla el INTA. En este laboratorio se cuentan con cámaras de transferencia, termocicladores de PCR punto final y PCR tiempo real. Música Homogenizadores de tejidos automático, el nano drop, centrífugas, fotodocumentadores, y la cámara de electroforesis. También se cuenta con un leofilizador. Música Algunos de los servicios ofrecidos son el diagnóstico molecular por PCR básico y tiempo real, El análisis ELISA para virus. La extracción de ADN por métodos convencionales, así como la extracción de ADN por kit y el análisis bioinformático, entre otros. De esta manera, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, contribuye con el desarrollo de la investigación en beneficio de las productoras y productores del sector agropecuario costarricense. Música 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 Música